La bella historia del gran siervo Józ, con sus palabras clamando a nuestro Señor. Porque es tan grande tu prueba, que hacia el punto de morir, me hubieras dado la muerte, aquel día en que nací y no viví. Y tan cruel que te has vuelto, que a mis huesos ya consume. Si en pecado no estuve, que se termine mi dolor. No caigas tú, es necesario resistir. Dios nos espera, halla en su reino a vivir. No caigas tú, es necesario resistir. Dios nos espera, halla en su reino a vivir. Y tú que en pruebas te encuentras, te sientes morir. Pídele a Dios muchas fuerzas, tienes que seguir. Nunca dejes el camino, ni a un apunto de caer. Dios te promete otra vida, si hasta el fin le eres fiel. Ya ponte de pie, y tan grande es tu prueba, que has pensado en alejarte. Mira, el premio es tan grande, anda y carga ya tu cruz. No caigas tú, es necesario resistir. Dios nos espera, halla en su reino a vivir. Amén. Amén.